Dentro de mi ser Y así diré Porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré El inmenso mar que cubre casi toda la tierra No es como mi amor que llena toda la inmensidad Ya lo puedes ver que aunque este mundo mucho ha cambiado El amor será siempre, siempre la gran verdad Y así diré Porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Sueños, fantasías del alma Cuando sueño contigo Son mis sueños el deseo de lo que quiero vivir Quiero soñar siempre que te lleve mi vida Sueño con que estés al lado Que conmigo has soñado Que marchamos de la mano hacia el mundo del amor Por sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor Sueño con tu ser Sueño con tener a tu corazón Sueñame mi amor Sueña por favor Que naciendo está Un sueño de amor Un sueño de amor Sueños van naciendo de nuestra ilusión Sueño con tu amor Sueño con tu ser Sueño con tener a tu corazón Sueñame mi amor Sueño con tu amor Sueña por favor Sueño con tu ser Un sueño de amor Sueña por favor Sueño con tu ser Sueño con tu ser Un sueño de amor Sueña de mi amor Sueña por favor Que no siempre está en paz Un sueño de amor Tú has causado en mi existir La más bella sensación Sin la cual no sé vivir Fiebre de amor Fiebre de amor Yo lo doy todo por tener El calor de tu pasión Que me hace enloquecer Fiebre de amor Fiebre de amor No, no quisiera ni pensar Que algún día viviré Sin la fuerza de tu amor Me moriré Fiebre de amor Fiebre de amor Mar, tú que mojas a su piel Mar, tú que mojas a su piel Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre, 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 fiebre de amor Fiebre, 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 fiebre de amor